Música Nosotros como AgroSúper teníamos el fomento lector a través de Projigue. Es una actividad que llevamos haciendo hace muchos años en distintos colegios donde ellos nos han solicitado el apoyo en todo lo que es el fomento a la lectura. Y en esta ocasión se nos acercaron acá de la Municipalidad de Granero que querían hacer una actividad con todos los párvulos para empezar a crear en ellos esta necesidad y el gusto por la lectura. Música Para incentivar a los niños a leer, para acercarlos a los cuentos en realidad cualquier estrategia es buena. Sin embargo, si lo que queremos es que los niños retomen el formato libro es súper importante modelar a través de la lectura en voz alta porque así ellos pueden además ir desarrollando otras habilidades. Música Muy bien Fue bacán Por los cuentos del león que no sabía leer Bien Porque a mí me gustó todo Me gustó Las marionetas El cuento del león Música Me gusta Porque son bonitas las cosas Uno aprende Un colorín colorado Este cuento se ha acabado Y como dijo mi amigo Luchín Este cuento llegó a su fin Música 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 Música